¡Hola a todos! Yo soy Sofía Laza y este es mi canal. ¿Cómo están? Oigan, venga, me voy a te bañar. Y ahorita les cuento qué está sucediendo. Oigan, y por acá... Uy, esperen, aún no estamos listas. Uy, este... Nos falta labial. Ay, déjenme pinto la boca y les cuento qué es lo que va a suceder. Ahí está. Bueno, el día de hoy tengo un desayunito con amigas. Ya teníamos ratillos sin vernos, así que decidimos organizar un desayunito para ponernos al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Estamos listas y ya nos damos chonguito huevón, chonguito de chorizos huevón, pero sinceramente este fin de semana salí mucho. Tuve... Fue la vista de Moni y todo eso y me estuve pasando mucho el calor en el cabello, como desde el viernes, sábado, domingo. Y fue como de... Ya, hoy es lunes, día feriado, joven no se trabaja. Este, y no, que ya deja descansar mi cabellito. También me gusta echarle tantísimo calor todos los días y le estuve echando muchísimo calor. Pero bueno, adiós. Nos vamos. Outfitcito, si me siguen allá por Insta, seguramente ya lo vieron. Y oigan, hoy no hay crossfit. Hoy no hay crossfit, pues está cerrado. Pero no quiero decir que no vayamos a hacer ejercicio. Hoy vamos a hacer ejercicio. A ver, el rato que se me ocurre hacer, pero... Sí, porque no fui el viernes al cross porque me sentía súper mal. Ya saben, creo que conté en un blog traeacólicos. Me sentía mal, 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 mal. Luego el sábado no hubo crossfit porque fue competencias. Entonces no abrieron el crossfit. El, pues el domingo fue domingo y hoy lunes tampoco. O sea, no quiero saber cómo voy a llegar mañana con la condición nula. Ah, de nuevo el crossfit, así que hoy tenemos que hacer ejercicio. Oigan y venimos a desayunar. A este, ay Dios, esta caja. Bien perdida. Se llama Sano Pecado. Algo sano. Porque mis amigas andamos muy fit siempre. Entonces vean. Laura nunca ha venido. Ahorita, si me gusta se los recomiendo. Por acá nos acaba de llegar nuestro cafecito. Y lo pedimos con lechita de avena. Que está casi... No, nunca la había probado. Miren, ahí está. Miren, por acá pedí unos chilaquiles horneados. Con queso. Ah, gracias. Ah, gracias. ¿Quién lo pidió? No, gracias. Más que por acá pidieron un panecito. Y pedí unos chilaquiles con pollo y panela. Miren qué rico. Y por acá mis amigas se pidieron unos molletes. Y por acá una... Un bacon. Ay, qué rico. Aprovecho. Me interesa el irle. De todo... O sea, en general tengo una lista de los que ya están asegurados. Y pongo una lista extra. Ajá. Que es como la de... Si me gansen la no me dicen que no. Y de ahí puedo meter algo más. Oigan, y por acá llegamos a la casa y no hay nadie. Todo el mundo se fue. Y me abandonaron. Oigan, pues todo el mundo se fue a... Fueron al... Ay, si les dije, no les dije. No. Se fueron a... A visitar a mi papi. Al Pantheon. Porque Riquita quería ir. Y este... Pues solamente quería llevar a ver a Baby Thomas. Y de ahí van a ir a hacer otras cosas. Este... Y pues yo tuve un desayuno. Entonces fue como de... Saben que no voy a alcanzar a llegar. Así que todos se fueron y me dejaron aquí. Yo creo que el rato se van a ir a comer. Pero no. No creo yo ya ir a comer. Este... Porque no. Ya me va a dar flojera salir. ¿Saben? Entonces... Pues aquí vamos a estar el resto del día. ¡Ay! Tengo quesas que contarles... Interesantísimas. Denme chancel y ahorita les cuento. Oigan, primero les quiero contar de... Del lugarcito. Está súper deli. Está súper deli. Si quieren una opción saludable. Les digo, está buenísimo. 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 Los totopos eran horneados. No son de los que están como fritos en aceite. El pollito. La panela. Este... Para tu cafecito. Tienen muchos tipos de leche. Pero... Creo que el muchacho se equivocó en el segundo café. Y me dio leche normal. Y... Ahí tienen que... Van como mil. Es que... ¡Ay! Al baño. ¿Qué les digo? En esta cuenta ya se perdió el respeto, obviamente. Pero... Este... A mí... La leche... Leche. Crema. Los quesos muy amarillos. Que son como los que tienen mucha leche. Ah... El queso cottage. La mantequilla. Me hace ir al baño mil veces. Desde que no tengo vesícula. Mi estómago no los tolera. Entonces... Creo que el muchacho en el segundo café me dio leche entera. Y no me fijé. Le pedí de avena. En el primero sí me dio leche de avena. Pero en el segundo café me llevó leche normal. Porque dan como cien mil veces que... Voy al baño. Eh... Pues ya. Ni modo. Me tocó... Me tocó limpia el estómago sin querer. Tras el evidente abandono familiar que he sufrido de parte de mi familia. Voy a ver qué voy a comer porque ya van a ser las cuatro de la tarde. Y a mí... Ya se me bajó la comida. El desayuno pues. Y creo que no hay. Me toca arrocillo. Va para afuera. Me toca... ¡Ay Dios! Creo que me toca carnushi. Pero... ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay no! Esto es... ¡Pollo! Pero creo que me toca carne. ¿O qué me toca? No, creo que me toca pollo. Me toca atún y un salmón en la noche. A ver. Déjenme ver qué es esto. Veamos qué es esto. Frijoles. No me toco. Esto es pollo. No. Ah, pero viene acá de carnushi. Congelada. Esta fue Erika. Esta fue Erika. Guardé un platito con una juguita toda marchita. Este... Yo creo que carnushi. Sí. Voy a comer carne. Me acaban de hablar ahorita mis familiares. Súper frescos ellos. Este... Oigan, no. Antes de eso. Se me acabó mi aceite. Ahí voy a usar este que es de aceite de oliva en spray. Es muchísimo mejor que usar esta cosa. De hecho, lo voy a dejar aquí afuera. Porque lo tenemos desde hace años guardado en la cena. Creo que esto ya se estaba echado a perder. Ah, no. Este año se echó a perder. Este... Estos aceites... Nuestro cuerpo no los necesita. Nuestro cuerpo... No son buenos para nuestro cuerpo. Trátenlos de no usar, ¿saben? Es mejor un aceite de oliva virgen, extra virgen. El aceite de coco... Fíjense que he estado escuchando... Y bueno, yo no soy experta en el tema. Le voy a apuntar a Minutri. Pero creo que el aceite de coco... He visto varios reviews de nutriólogos que dicen que no es lo mejor. Este... Estos de spray... Al final del día, digo... Son los que... Menos hacen daño a nuestro cuerpo, ¿saben? Pero sí me acabó. Así que les tuve que echar de esta mantequilla con ajo. Que fue lo único que encontré. Es preferible. Siento que esto... A esto. Esto... Es venenito en una botella. Trátenme no usarlo. O si lo usan... Pónganle en una servilletita... Y pónganlo en su sartén. Y listo. No... Para cocinar. No. No vean eso. Su cuerpecito y sus arterias se los van a agradecer. Bueno. El punto es que mis familiares me acaban de hablar en este momento... Para decirme... Que... Se fueron a comer. Y yo... ¿Cómo? No. Sí les dije... No hagan planes conmigo. Porque les digo... Yo no voy a saber a qué hora voy a llegar. Eh... Y se fueron a comer las carnes de Arribaldi. Y yo... Pues... Y después sí me dijeron... Vente para acá. Y te dijeron... ¿Saben que mi pechuga está medio de azar? Ya está bien lejos. Y sé de aquí a que llego. Y digo... No... 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 La verdad no. Mejor... Prefiero esperarlos aquí en la casa. Y me dijeron... Oye... Te voy a terminar de hacer mi pechuguita. Y oigan... Algo que probablemente ustedes no saben de mí. Pero... Si me tiende a dar cierta depresión el... Estar sola. ¿Saben? O sea... Estar como que sola físicamente en mi casa. Sí me gusta. Pero no es algo que podría soportar todo el tiempo. O sea... Pero bueno... El punto es que... O sea... Sí me gusta estar sola de vez en cuando. Pero no siempre. Siento que sí caería en un tema depresivo. Por ejemplo... Sé que me tengo que hacer de comer. Porque estoy siguiendo un plan alimenticio. Que tengo que seguirlo. Y tengo que comer lo que tengo que comer. Pero por mí... Yo comería cereal. O sea... Si estoy sola como cereal. Si estoy con mi mamá. Con Moni. Y yo... Hasta yo preparo la comida. Y yo les sirvo. O sea... El tema no es que me dé flojera hacer las cosas. No. El tema es... Depresión. O sea... Depresión. Y... Esta vez que me fui a Japón. Ustedes vieron que duré una semana en casa de los suegros de la eriquita. Porque pues eriquita andaba mala. Luego el niño se puso ahí malo. Sergio se puso malo. Y eran... Literalmente me dejaban desde las... Ellos se iban como 8 de la mañana. Y regresaban como 7 de la noche. Entonces me quedaba todo el día. Todos los días sola en la casa. Y... Sí. O sea... Ay no. Se me hacía... Se me hacía súper triste estar sola. No me gusta estar sola. No me gusta estar sola. Me gusta saber que aquí está Moni. Que aquí está mi mamá. O que estoy con alguien. Porque físicamente estar sola en un espacio sí me llega a causar como... No sé. Como... Tiendo a ser un poco depresiva. Y es como que... Ahorita ni siquiera voy a prender la tele. Estoy así como que... No hacen el cel. Ni siquiera me dan ganas de ver una serie. Si está que mi mamá y Moni hay que ver una serie. Pero si estoy sola no tengo ganas de ver una serie. No tengo ganas de cocinarme. Este... Ahorita mejor podría grabar reels que me hacen falta. Pero no me dan ganas de grabar reels. O sea... Hasta quisiera irme a dormir. ¿Saben? No sé por qué. No sé por qué tiendo cuando estoy sola a deprimirme. Y no hay una razón. No hay una razón de que digan por esto. No. No. Porque gracias a Dios siempre hay que ser muy agradecidos. Y estoy yo muy agradecida con todo lo que está sucediendo en mi vida. Pero... He descubierto que estar sola en la casa me deprime. Mucho. Tiendo a caer en depresión. A ustedes les pasa. A mi gusta siempre estar rodeada de gente. ¡Tarán! ¡Vean! ¡Qué delicia de mi platito! Poyuelo. Calabaza. Arroz. Y creo que es lo único que nos toca. Vamos a comer. Voy a intentar ver una serie. Para no sentirme tan solitaria. Lo intentaré. Decidimos prender la televisión silla. Y vamos a ver la de You, la segunda parte. No sé si ustedes están viendo esta serie. La verdad. Me encanta. Así que bueno. No. No vamos a pasar tan sola en la tarde. Vamos a ver la serie. Oigan. Quiero preparar arroz. Porque me toca arroz para la semana. Pero acabo de descubrir que no sé preparar arroz. No tengo ni la más remota idea. Mi ama. Comprar este. Mi ama. Del precocido. ¡Ay! Me quité las instrucciones. ¿Qué tan difícil puede ser? A ver. Pongo en una casera una taza de agua. Ya que esté hirviendo, agrego una taza de arroz precocido blanco. Sazonar. Baje la flama y hervir. Retire el fuego. Ok. Oh, miren. También se pasa en el microondas. Y no se le echa aceite. No se me pega. Bueno. Hagamos arroz también. Para la semana. Miren. Por acá ya está nuestro arroz. Y le vamos a sazonar. Hola. Tomás. ¡Hola, Tomás! ¡Papi! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿A dónde fueron? ¡Papi! ¡Y esa! ¡Sí, mi amor! ¡Papi! ¡Papi también! ¡Papi también! ¿Papi también, Mino? ¡Sí! ¿Vienen todos? ¡Sí! ¿Fueron a comer? ¡De regreso! Ya están todos de regreso. ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay! ¡Sofi! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Mira, mi testigo! ¡Oh! ¡Ya volví! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Ya pensé que se las iban a comer allá! ¡Bienísimo! ¡Oh! ¡Nivel de arrozito que les vengo manejando! ¡Extremadamente esponjosísimo! ¡Que me quedó! ¡Vean! ¡Nada pelmazado! ¡Yo estoy buenísima haciendo arroz! ¡Les mentí completamente! ¡Ya no hice ejercicio! ¡Como ustedes vieron! ¡Tuvimos una divina interrupción! ¡A eso me refiero cuando digo! ¡Ay! ¡Vivir solo es muy aburrido! ¡O sea! ¡Llegaron los niños corriendo, gritando, jugando! ¡Llegó mi hermana Ana! ¡Este es su esposo! ¡Trajeron comida! ¡Nos la pasamos platicando y todo! ¡Ya no hice ejercicio! ¡Pero vean! ¡Aquí atrasito tengo mi ropita del crossfit! ¡Porque mañana sí o sí! ¡No me salvo de hacer ejercicio! ¡Y oigan! ¡Les he estado dice y dice y dice! ¡Tengo algo que contarles! ¡Y vieron el título del video y nomás no aterrizo con la idea! ¡Ya tenemos fecha! ¡Finalmente para viajar a Japón! ¡Les voy a dar un pequeño adelanto! ¡Estamos demasiado felices! ¡Aquí está la Eriquita! ¡Eriquita! ¡Felicidad máxima! ¡Ya! ¡Los pongo en contexto rápidamente para las personas que no sepan! ¡Nosotros teníamos boletos para viajar en el 2020! ¡No! ¡Bueno! ¡Fue con momis! ¡Es una historia diferente! ¡Momis en el 2019! ¡Para el nacimiento de Thomas! ¡Ahí sucedió una situación súper mega trágica! ¡Finalmente volvimos a comprar boletos para irnos en octubre del 2020! ¡Ustedes saben! ¡Cayó la pandemia! ¡Caos total! ¡Y para entonces Aeroméxico no estaba viajando! ¡O sea! ¡Cero vuelos! ¡Canceló la ruta! ¡Ya la reabrieron! ¿Ahora en qué? ¡Todavía no! ¡El 25 de marzo! ¡Sale el primer avión de Guadalajara! ¡No! ¡De Ciudad de México! ¡Con Aeroméxico! ¡Sabemos que Ana, que es la aerolínea japonesa, está volando! ¡Para nosotros nuestros boletos ya estaban pagados con Aeroméxico! ¡Tuvimos que desembolsar otra gran cantidad por la diferencia que hubo en el precio de los boletos! ¡Nosotros los compramos en el 2019 y estaban súper económicos! ¡Ahorita están por los cielos! ¡Pero bueno! Finalmente se hizo el esfuerzo de pagar, viajaba a Momis, Moni, Ana, el esposo... ¡Toda mi familia en Japón! ¡En Japón! ¡Finales de año! ¡Espera! ¡Poquito antes! ¡Faltan unos meses! ¡Para no ser eternos! ¡Pero espero que se pase súper rápido! ¡Yo también estoy súper feliz porque se te queda como algo imposible! ¡Ay, ya sí! ¡Y todavía no me la creo hasta que ya! ¡Y espérense hasta que ya! ¡Exacto! ¡Capaz que nos cae la invasión zombie y no nos vamos! ¡Ay no! No, 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 hay que esperar a que todo va a salir bien y yo ya me muero por tenerlo ¡Ay, qué emoción! Así que hasta aquí os dejo el video del día de hoy ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Les donamos un besito donde quiera que estén! ¡Y nos vemos para la próxima! ¡Bye!